A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones Estratégica y Prensa del despacho presidencial confirmó que Héctor Béjar presentó su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, tras los cuestionamientos por señalar que el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, han sido entrenados para espiar por la CIA. Que el señor Héctor Béjar Rivera presentó hoy ante el presidente de la República, Pedro Castillo, su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de Estado en la cartera de Relaciones Exteriores, indica el comunicado. Asimismo, indicaron que el jefe de Estado aceptó la renuncia formulada por el señor Béjar Rivera, pese a que anoche lo respaldó y emitieron un comunicado indicando que responderían a la interpelación que realizara el Congreso de la República. Cabe recordar que, de acuerdo a información que tuvo Correo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, fue quien le pidió hoy al ministro de Relaciones Exteriores que renuncie a su cargo. Gracias por ver el video.